InfoEnergetica.com presenta Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de InfoEnergetica TV y en esta ocasión estamos en las instalaciones de nuestro nuevo miembro de la red de colaboradores corporativos tecnológicos que es Praxia Energy. Me acompaña Pablo Cuesta, quien es CEO. Pablo, muchas gracias por tu tiempo y por estar bien. Muchas gracias a vosotros Andrés por la visita, es un placer. Hola a todos. Bueno, pues la primera pregunta obviamente Pablo es que nos comentes quién es Praxia y a qué se dedica. Bueno, nosotros llevamos desde el año 2006 dedicados al diseño y a la fabricación de estructuras para plantas fotovoltaicas. En suelo, en tejados, en sus distintas modalidades y ahora también trabajando muy fuerte, como te decía antes Andrés, en las marquesinas para aparcamientos. Somos una empresa que tenemos ingeniería, que tenemos fabricación, que tenemos una fuerte vocación exportadora y muy orientados a la innovación, a aportar en un mercado que evoluciona tan rápido como es el solar fotovoltaico y que se ha hecho tan competitivo en muy pocos años. Bueno, pues ir buscando continuamente soluciones innovadoras y soluciones competitivas. Claro. Y respecto a la competencia, ¿cuál podrías decir que es el valor añadido que ofrece Praxia en todas sus soluciones? Que somos una empresa ágil, que somos una empresa flexible, que somos una empresa experimentada con más de 1,2 gigavatios en todo el mundo y que basamos nuestra competitividad en que nosotros diseñamos y nosotros fabricamos y entregamos en cualquier parte del mundo. Somos una empresa, insisto, ágil, flexible, con un tamaño adecuado, pero con una capacidad industrial para responder a cada proyecto, que cada proyecto es un desafío, porque hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en plazo y hay que hacerlo también competitivo. Claro. Hoy estamos en las oficinas de Praxia que están en Oviedo, en Asturias, en el norte de España. Vosotros también tenéis aquí la fábrica, pero los proyectos de Praxia llegan a todo el mundo. Llegan afortunadamente a todo el mundo. Bueno, España vuelve a ser, como sabes, un mercado interesante y lo será durante la próxima década. Nuestra vocación ha sido siempre exportadora. Como te decía, nacimos en el año 2006, bueno, pues en el 2008 ya creamos nuestra filial que hoy se mantiene como oficina en el norte de Italia. Bueno, pues en Europa hemos estado en los principales mercados, en Italia, en Francia, muchísimo en Reino Unido, con casi 400 megavatios. Hispanoamérica es para nosotros un mercado absolutamente fundamental y donde esperamos crecer en los próximos años. Hemos estado muy activos y estamos activos en Centroamérica, Honduras y Nicaragua. Zona Caribe hemos hecho unos 15 megavatios embarbados y ahora estamos fabricando, lo veremos enseguida en la fábrica, un proyecto de 6 megavatios para Gran Bahama. En Chile, especialmente en los proyectos de PMGD, tenemos, bueno, pues bastantes referencias. Y como te decía antes, muy satisfechos, muy contentos porque por fin hemos conseguido entrar en Perú con un proyecto pequeño, pero que al final nosotros pensamos que lo difícil es entrar, que te conozcan y que vean que eres fiable y que tienes la capacidad de entregar localmente y como te decía Andrés, también en Argentina. En Argentina, claro. Si hay un recurso renovable que tiene especial futuro o especial potencial en las regiones de Hispanoamérica, sin duda es el sector solar. Absolutamente. Yo creo que tanto en los distintos nichos de proyectos o de mercado, el utility scale, hasta las mini grids o los bombeos solares. Es decir, yo creo que es una tecnología muy competitiva y que permite solventar distintas necesidades energéticas, sea con grandes proyectos o sea en proyectos medianos o pequeños, que es un poco donde nosotros tenemos identificado ese como nuestro target, y donde contamos con referencias en todo el mundo, también en Japón o en Australia, en suelo, en cubierta, en tejados, en marquesinas fotovoltaicas. Claro. Al final, la tecnología solar a veces la asociamos más a grandes plantas fotovoltaicas, pero también vuestras estructuras pueden dar solución a proyectos que den abastecimiento energético a zonas aisladas de la red. Absolutamente. Por ejemplo, a la recarga de vehículos eléctricos. A la recarga de vehículos eléctricos. Y que al final, yo creo, lo que quiero transmitir, y yo creo que está muy bien esta charlita en Infoenergética, es que nuestra capacidad de ser competitivos es también en un proyecto de 12 kilovatios, como el que estamos haciendo en Perú, y que tiene sentido comprarle a un fabricante de referencia y no va a ser más caro la solución, porque nosotros tenemos experiencia, insisto, tenemos unos medios de ingeniería y unos medios de fabricación especializados, que eso es una cosa yo creo que muy importante. Cada vez más importante. Y que somos bancables, que nuestras soluciones son bancables, es decir, que cualquier financiador, cual sea un banco internacional o sea un banco local, pues bueno, vas a ver que con los equipos de Praxia, pues bueno, vamos a tener total garantía. Sí, totalmente. Y te quería preguntar, Pablo, ¿qué objetivos tiene Praxia para este año 2019? Bueno, nosotros al final, en mantenernos en nuestro volumen de proyectos anual, que estamos en una horquilla entre 120 y 150 megavatios al año, consolidar nuestra posición en los diferentes segmentos en los que operamos, siempre en estructura fija, sea en suelo, sea en cubierta o sea en parkings, consolidar los distintos mercados internacionales, bueno, pues ganar algo de cuota de mercado y sobre todo mantener una base de clientes satisfechos. Nosotros no estamos obsesionados con el volumen, nosotros no estamos obsesionados con la rentabilidad, nosotros lo que hace a cualquier empresa sostenible es tener una base de clientes creciente y una base de clientes satisfechos. Claro. Y respecto a estos mercados que hablábamos antes, Pablo, bueno, Argentina, programa Renovar, México liberaliza su mercado, Colombia planea una nueva subasta... Sí, Colombia es un mercado en ese sentido muy importante para nosotros, desde luego México la liberalización puede aportar proyectos de mediano tamaño en el que, bueno, aspiramos a poder entrar en ese mercado, y Colombia, desde luego, la nueva subasta, el recurso solar abundantísimo, un país con un gran atractivo para los inversores internacionales, en ese sentido vamos a estar en Exposolar en el mes de julio en la feria, porque es un mercado en el que creo que podemos llegar en un momento ni de mucha maduración ni de desarrollo incipiente, es un momento medio en la medida en que está anunciada esa segunda subasta, por tanto vamos a apostar fuerte por Colombia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la alianza y vuestra visita hoy de Infoenergética nos puede ayudar a identificar más proyectos, más alianzas y más colaboraciones en Colombia. Y ya para finalizar, Pablo, habéis estado en el InterSolar hace poco, uno de los eventos más importantes a nivel mundial dentro del sector, cuéntanos qué tal ha sido la experiencia, ya lleváis bastantes años, Como te decía Andrés, casi yo creo que son 10 años ya seguidos de participación, este año vamos a participar, en la que te comentaba antes de Colombia, en España hemos participado en Genera, InterSolar en Múnich, yo creo que es la feria de referencia mundial de la fotovoltaica, nos ha permitido consolidar relaciones e identificar nuevas oportunidades en Europa, en Asia y en América, ¿no? Con lo cual, contentos, animados, yo creo que la fotovoltaica a nivel mundial es una historia de éxito, en la medida que hemos conseguido generar una tecnología muy competitiva y muy accesible, ¿no? Para todo el mundo. InterSolar, muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestra presencia, espero que por muchos años, ¿no? Perfecto, pues si queréis saber cualquier aspecto más sobre las soluciones que ofrece Praxia, información sobre la compañía, tenéis los datos de contacto para contactar directamente con ellos o a través nuestro, a nuestro correo info arroba infonergetica.com Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conocer todas las soluciones que ofrece y muchas gracias por ver esta entrevista. Un saludo. ¡Gracias!